Música Está bonito La tinaja está bonita Llegando a Pacarán Con la novedad del vino Pero como es domingo dice que Me ven a ver en tienda Vamos por ahí al centro Unas tinajas ahí muy bonitas Un cambarón también creo que Para tomar las fotos Un ratito nomás será Porque en la iglesia típica Rojita De cañete Ahí está el camarón Ahí está el camarón Ahí está don Juan Yo amo a Pacarán Música 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 Gracias por ver el video.